Ahora sí, vamos a empezar entonces con el tema que habíamos conversado al principio, que es el uso de las mascarillas. ¿Cuál es la correcta? Si usted tiene una mascarilla quirúrgica, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiarla? ¿Se la puede lavar? ¿No se la puede lavar? Para ello nos acompaña el doctor Alberto Campodónico, el es médico clínico a quien le damos la más cordial bienvenida, mi doctor. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, escuchando sobre lo que es la carga viral, generalmente la carga viral más alta la tienen los niños. A pesar de que ellos se enferman menos, pero con esta nueva variante sí se están enfermando y también con la delta se enfermaban. Pero realmente el tratamiento es bastante suave con ellos. Doctor, justamente enfoquémonos un poquito a las mascarillas, que realmente todas las dudas que tenemos todos los ciudadanos. ¿Cuál es la mascarilla realmente más efectiva? Porque regularmente nosotros usamos las mascarillas quirúrgicas. Yo, por ejemplo, déjenme un segundo, tengo acá esta que está aquí, que es la que usamos regularmente. Creo que la mayoría de las personas, la mayoría de los ecuatorianos utiliza esta mascarilla. ¿Qué efectividad tiene? ¿Necesitamos ponernos doble, triple mascarilla? ¿Cuánto tiempo? Por favor, ayúdeme con esas respuestas. Sí. Bueno, aquí tenemos dos modelos de mascarillas. Una de las mascarillas es la N95, que tiene varias capas, y esta N95 es la que generalmente utiliza el personal de salud y las personas que saben cubrirse un poco más. ¿Por qué? Porque prácticamente al colocársela, bueno, es fácil y se coloca con lo que es las orejeras. ¿Y por qué se llama N95? Porque filtra un 95% de las partículas que están a su alrededor, ya sean bacterias, ya sean virus, es decir, en general lo que son los microorganismos. Doctor, pero muchas veces las personas que tienen dicen, ah, sí, yo voy a comprar la N95, que me han dicho que es muy buena, etc. Pero la utilizan tres semanas, porque cogen y la lavan. Porque si las mujeres, por ejemplo, les pusieron algo de maquillaje o algo, simplemente las lavan y las ponen al sol. O sea, dígame, ¿cuánto tiempo puede utilizarse la N95? ¿Qué hay de cierto si el sol les cae, por ejemplo, te ayuda a eliminar el virus? En primer lugar, esta mascarilla es desechable. Eso significa que máximo a usted le debería durar 24 horas. Es decir, no es lavable, no es reutilizable y una vez que ya usted la usó, la desechó. ¿Cuántas horas, doctor? Y le voy a hacer otra pregunta. Hay personas que le ponen alcohol para hacerla durar más. ¿Eso es efectivo o eso no hay que hacerlo? No, definitivamente colocarle alcohol no tiene mucho sentido. El alcohol sirve para qué? Sirve básicamente para las manos. Porque lo que hace es destruir la barrera lipídica del virus en las manos. Ya sea el alcohol al 70% o el jabón. ¿Y cuánto duraría la N95 para que quedemos claros con esta mascarilla? Sí, la N95, las 8 horas que usted regularmente trabaja, está en actividad, para nosotros puede ser un poco más o un poco menos de acuerdo al nivel de pacientes que usted vea. Y normalmente esta mascarilla en 24 horas se debe desechar. Es decir, usted termina de utilizarla en el día y la desecha. Y puede utilizar una al día siguiente. Perfecto. Doctor, si usted, por ejemplo, tiene la mascarilla de la N95 y de alguna manera tuvo en contacto con alguien que está positivo, inmediatamente se tiene, o sea, saliendo de ese sitio, ¿tiene que desecharla y ponerse otra inmediatamente o no? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos tipos de partículas que están en el ambiente con una persona tose, estornuda. Hay unas partículas que son más gruesas, son de micras, y estas partículas caen fácilmente, unas más pesadas. Y las otras que son las micropartículas, o flujen, que eso se esparce, así usted hable, converse, cante, estornude. Es decir, esas esparcen son micropartículas, para tener una idea. Por ejemplo, las grandes partículas son como la lluvia. Usted la lluvia la puede desviar con un techo. Pero, en cambio, las micropartículas son como la niebla. La niebla viene y usted la niebla no la puede evitar alrededor, no la puede detener. Entonces, para esa niebla, que son micropartículas, sirve esta mascarilla. Perfecto. Y son gotitas de flujo. Ayúdeme ahora con la mascarilla masiva que le digo yo, que es la que utilizamos todos. Se lo mencioné al inicio del programa, que les voy a volver a mostrar, porque yo justamente tengo la mía acá. Que es la mascarilla quirúrgica. Que realmente todos, o yo por lo menos, veo que la usan muchísimo más. Me imagino porque obviamente es más económica. Cuéntenme un poco, ¿es efectivo que se utilicen dos mascarillas? ¿Cuántas horas tenemos que tener esta mascarilla para poder desecharla realmente? Esta se puede lavar, esta se puede poner al sol. Ayúdeme con todas esas recomendaciones de esta mascarilla. La quirúrgica. Sí, la quirúrgica, al igual que la N95, es desechable. Esta mascarilla dura seis horas aproximadamente, a menos que usted la humedezca, o esté muy sudado, o esté tosiendo constantemente. Porque la mascarilla no solamente sirve para cuidarnos del exterior, de las partículas del exterior, sino también nosotros, si estamos tosiendo, estornudando, que quede aquí y no contagiemos al resto. Ahora bien, por otro lado, esta mascarilla debe tener una triple capa de protección, que generalmente es la que tiene. Y aparte de eso, ya una vez que pase las seis horas, desecharla. No es una mascarilla que vaya a cubrir todas las micropartículas, sino básicamente las partículas grandes. Y no se debe utilizar, por ejemplo, a nivel de hospitales o en sitios donde haya aglomeración. Es más, donde hay mucha aglomeración de personas, utilizar una sobre otra. Es decir, dos mascarillas quirúrgicas podría ser lo adecuado. Y ya cuando usted esté en un sitio de menos personas, utilizar una. Perfecto, doctor. ¿Qué pasa con las personas que utilizan esta mascarilla justamente toda la semana? A veces la andan trayendo incluso en el carro, y se la ponen, se bajan, se ponen otra vez, van al trabajo, otra vez, van a la casa. O sea, ¿tiene efectividad que la usen toda la semana o ahí ya pierde totalmente su efectividad? No, como el nombre le indica, son desechables. Y aparte de eso, el momento que usted se quita una mascarilla, ya se expone esta mascarilla a lo que es el medio ambiente. Es decir, se contamina, ya sea de bacterias, de virus, y ya pierde su efectividad a usted colocársela nuevamente. Y más aún si está usted en un medio en que haya mucha gente contaminada. Es decir, el momento que usted se coloca la mascarilla, ya sea esta aquí, se coloca arriba de la nariz y debajo de la barbilla, o esta aquí que es fácil de utilización, no debe sacársela. El momento que ya usted esté afuera o vaya a una oficina, etc., no debe sacarse. Y así se la va a sacar, es para desecharla. Doctor, siempre nos confundimos en el caso de esta mascarilla que usted tiene en sus manos con el tema del color. ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el lado correcto que debemos utilizar? Esa mascarilla quirúrgica tiene un lado celeste y un lado blanco. ¿Cuál es el correcto para evitar que nosotros nos contagiemos? ¿Y cuál es el correcto para no contagiar? Sí, el lado celeste siempre va a ser el que es el lado externo. Si usted se da cuenta, usted estira la mascarilla, tiene siempre una parte acá arriba, que es la que le da el doblez, le da la forma a lo que es la nariz, y usted simplemente la estira, se la coloca y la ajusta acá atrás. Si usted tiene aquí, la estira, siempre debajo de la barbilla y encima de lo que es la nariz. ¿Ese es el color que debemos siempre utilizar el lado celeste entonces? Sí, el lado celeste oscuro hacia afuera y el lado blanco hacia adentro. Ya, ahora, ¿es importante utilizar doble mascarilla? ¿Se debe utilizar doble mascarilla ante el contagio tan fuerte? ¿O nos puede causar hipoxia a nosotros? Sí, si usted utiliza una N95, solo una es necesaria, no es necesario doble mascarilla. Si usted utiliza la quirúrgica, puede utilizar una, pero en lugares donde hay mucha cantidad de personas, muchas aglomeraciones, es preferible utilizar dos por ese, en una forma temporal, hasta que ya usted salga de lo que es esa aglomeración. Claro. Ahora, estas famosas mascarillas, doctor, las de tela, la verdad, entonces hay muchas mujeres que las ponen, inclusive las combinan hasta con su ropa. ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Hay que lavarlas? Estas sí las podemos lavar, pero básicamente, ¿nos ayudan a prevenir el contagio? No, las mascarillas de tela en estos momentos, que tenemos una cepa tan virulenta, tan... Ómicron, ¿no? Sí, que se puede extender mucho, que es el ómicron, la delta también es bastante contagiosa, pierden mucho su efectividad. Primero, porque la tela no permite, permite el paso fácilmente de lo que son las micropartículas, y el ómicron y la delta se transmiten por micropartículas. También permite el paso a algunas partículas más grandes, y yo diría, aparte de eso, al ser reutilizables, al ser lavables, no siempre tienen la desinfección adecuada, que lo tiene una mascarilla que sí es desechable. O sea, básicamente, entonces, bajo las circunstancias en las que estamos viviendo, bajo ningún concepto hay que utilizar las mascarillas de tela, mis queridos amigos, más allá de que se vean bonitas, de que se vean, de pronto, que combinan con su ropa, no les va a servir para evitar el contagio de ellas, ya sea la delta, de la ómicron, que son extremadamente contagiosas, doctor. Doctor, ayúdeme con otra información. Hay otras mascarillas que son incluso como de esponja y que tienen filtros. ¿Esto funciona? ¿Es efectivo? Ahí las vemos en pantalla, casualmente. Sí, este tipo de mascarillas sí funcionan, pero realmente el filtro, si usted ya tiene una N95, que es este de aquí, y ya le filtra un 95% de partículas, es suficiente con eso. Porque si ya usted tiene un filtro adicional, será para poder llegar al 100%, pero a veces es un poco incómodo. Pero sí ayuda, entonces, el filtro. No, por supuesto, todo filtro va a ayudar a poder mejorar lo que es el hecho de poder tener menos cantidad de virus o menos cantidad de bacterias que ingresen a lo que es su nariz o su boca. Doctor, si hay una persona que está, por ejemplo, sin mascarilla, y la otra persona está con mascarilla, ¿hay posibilidad de contagio, ya que uno de los dos ya está protegido? Ya, si la persona, si yo estoy con mascarilla, y la persona al frente está sin mascarilla, y esa persona tose, puede esparcir y puede contagiar a mí. A pesar de la mascarilla, ¿sí hay un porcentaje que te pueda contagiar? Por supuesto que sí. El porcentaje que me puede contagiar, inclusive, varía del 30 al 70%. Es decir, es un porcentaje que sí es importante, siempre y cuando haya una distancia de menos de dos metros. Si hay una distancia de dos metros, obviamente disminuye mucho menos el 30%. Y si hay dos personas con mascarilla, y una de ellas tiene COVID y la otra no, el porcentaje de contagios es de 1.5%, y si tiene los dos metros de distancia es cero. Entonces, por eso es importante la utilización de la mascarilla. Claro que sí. Sáqueme una duda, doctor. Si no tose la persona, si realmente no está hablando y no tose, ¿no hay posibilidad de contagio? Bueno, recordemos que el virus está no solamente en la boca, al poder hablar y toser o estornudar, sino está también a nivel de una carga viral alta, a nivel de la nariz. Entonces, puede también contagiarse a través de lo que es la nariz, siempre y cuando la persona no esté utilizando mascarilla. Sí, doctor. Ahora hablemos un poco de aquellas personas que, por ejemplo, nos gusta hacer ejercicio, vamos al gimnasio, otros salen a correr, salen a andar en bicicleta, y van con su mascarilla. ¿Es prudente hacer ejercicio o tener alguna actividad física con la mascarilla? Bueno, eso es bastante complicado a veces porque la persona, si va a realizar una actividad física, no debe ser extenuante, porque lo contrario, va a tener la necesidad de quitarse la mascarilla porque está reciclando el CO2 y se le va a hacer más difícil poderla sostener. Pero hay unas mascarillas, inclusive, que tienen un filtro y están conectadas a un oxígeno, que se le utilizan precisamente para los deportistas. Y hay otra cosa importante. Nosotros decimos, bueno, no hay nadie aquí, no voy a usar mascarilla, pero no sabemos si antes hubo una persona con COVID ahí sentada o estuvieron varias personas que estaban con COVID en el mismo lugar y, por lo tanto, las micropartículas de las que hablamos quedan flotando en el ambiente durante algunas horas. Perfecto. Doctor, hablando del tema de los niños, que es realmente preocupante, se lo pregunto yo como mamá, porque tengo justamente un niño de dos años y un bebé de ocho meses. ¿Desde qué edad ellos ya tienen que usar mascarilla? Porque mi bebé tiene un poco más de dos años y realmente se me dificulta. Él no entiende que tiene que mantener una mascarilla, realmente no les gusta, no entienden la protección que tienen que realmente tener. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Y desde qué edad es obligatorio tenerlos con mascarilla? Es obligatorio la utilización de la mascarilla a partir de los cinco años. ¿De los cinco? Sí, de dos a cinco años es opcional y debajo de los dos años no se debe utilizar porque no es lo más adecuado. Entonces, ¿los bebés no deben utilizar por nada? Porque incluso podría resultar peligroso. Por supuesto, puede ser peligroso para ellos, además que no saben utilizarla. El mal uso, usted se descuida, puede lutil, puede estar, puede haber una ventilación más rápida. Perfecto. Por parte del niño y poder acumular lo que es el CO2, es decir, el dióxido de carbono. Sí, doctor, una última consulta respecto a eso. Pero hay muchas personas, mamás o papás, que van con sus niños, ¿verdad? A los hospitales y a los centros de salud o a los vacunatorios. Y obviamente el tema, la aglomeración y todo es peligroso. Entonces, la pregunta es, ¿yo voy con mi mascarilla, pero al niño no lo llevo con mascarilla a pesar de que vaya a este tipo de sitios? Sí, definitivamente, menos de dos años no puede llevarlo con mascarilla independientemente del sitio que vaya. Pero eso sí puede cubrirlo con alguna otra cosa para evitar que se exponga tan rápidamente a lo que es el día. Con una mantita o algo en el momento de que tenga que entrar al centro de salud en ese caso y poderlo proteger. Exactamente, y esperar afuera hasta el momento en que le toque su turno. Es decir, no esperar dentro con la aglomeración de personas. Doctor, ¿estas como protecciones plásticas que cubren toda la cara, transparentes, acrílicas, funcionan? Porque hubo un momento que todo el mundo las estaba utilizando. Le cuento que ayuda muchísimo. Y es más, si usted tiene, por ejemplo, una mascarilla, ya sé, quirúrgica, y utiliza una... El visor, que le llaman. El visor, la de acrílico. Le ayuda muchísimo a evitar que las partículas puedan llegar a lo que es su cara o puedan llegar a su nariz o su boca. Inclusive, es recomendable utilizar este tipo de visores cuando usted se va a vacunar. ¿Por qué? Porque cuando usted se va a vacunar tiene mucha aglomeración de personas. Así es. Y en el momento en que usted se va a vacunar, precisamente se contagia. Y la vacunación no le va a servir. Más bien se puede enfermar de COVID y una forma moderada o a veces hasta grave. Y si utiliza el visor y no utiliza mascarilla. ¿Es efectivo? No, debe usar mascarilla. Lo primordial siempre va a ser mascarilla. ¿Por qué? Porque es prácticamente una forma de sellar alrededor de lo que es su cara y para poder evitar lo que es ingreso al virus. En cambio, el visor está sobre la cara y siempre va a tener circulación de aire entre lo que es la cara y el visor. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo por esa excelente información. Así que el llamado es a cuidar si ya tiene todos los datos de qué mascarilla y qué mascarilla no utilizar.